Al menos 35 personas murieron y otras 73 resultaron heridas el martes en ataques con bombas en Irak, incluyendo tres atentados suicidas con bombas. El ataque más mortífero ocurrió en la ciudad de Tarmijaj, a unos 40 kilómetros al norte de la capital iraquí de Bagdad, cuando dos bombas en las carreteras estallaron frente al edificio del gobierno local, al parecer en un intento de allanar el camino para que dos atacantes suicidas entraran al edificio. La policía custodiando el edificio del gobierno abrió fuego contra los atacantes suicidas y los obligó a hacer estallar sus chalecos explosivos en la puerta del edificio, matando a un total de nueve personas, entre ellas cinco policías e hiriendo a once más. Otros ataques suicidas coordinados tuvieron lugar en la ciudad de Tikrit, la capital de la provincia de Salahudín, cuando un coche bomba explotó frente a un edificio administrativo de la policía. La explosión fue seguida por cuatro terroristas suicidas en uniformes militares que entraron al edificio y dos de ellos explotaron en la puerta, mientras que los otros dos se enfrentaron con policías en el interior del edificio. Otro atacante suicida intentó chocar su camión cargado de explosivos contra una estación de policía en el área de Mkiyajifa, a unos 40 kilómetros al sur de Tikrit, pero los guardias abrieron fuego resultando heridos tres policías. En Bagdad, un coche bomba estalló en el distrito de Baixá, en la parte sur de Bagdad, matando a seis personas e hiriendo a otras trece. En un incidente separado, un civil murió y otros cuatro resultaron heridos en el distrito de Amriyaj. Por otra parte, dos personas murieron y ocho resultaron heridas cuando una bomba explotó en un mercado de vegetales al aire libre en la zona de Abu Ghraib, a unos 25 kilómetros al oeste de Bagdad. Irak está siendo testigo de su peor estallido de violencia en los últimos años. De acuerdo con la misión de asistencia de la ONU para Irak, casi 7.650 iraquíes murieron y más de 17.370 resultaron heridos de enero a noviembre de este año.